Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Jorge Holguín Pingüi y los quiero invitar a que escuchen la nueva canción de mis parceros de Rey Mostaza, una canción que compusimos acá en mi estudio itinerante. Es una canción que acude un poco a la nostalgia de la melancolía sin recostarse en la tristeza. Hay una palabra en portugués, saudade, y nos ubica en un momento, en el momento en que encontramos el amor y lo reconocemos como de otras vidas y como que nos damos cuenta que incluso estas cosas a veces pueden llegar tarde, pero llegan tarde porque tenemos que vivir experiencias, relaciones y muchas cosas para aprender. Y así que ahí nos deja, en la parte musical tratamos, acudimos un poco como a nuestras influencias noventeras. Usamos una base de trip hop en la base del ritmo. Hay por ahí algunos samples por ahí bien interesantes, una canción de Barbra Streisand en donde nos copiamos una cosita por ahí y luego utilizamos ciertas guitarras con unos tonos bien western y como con estos vibratos y estas cosas bien interesantes que generan todo este halo de nostalgia y de melancolía, pero que es como en un positive vibe porque genera este contraste de lo que nos invita la canción, que básicamente es entregar el amor. Lo mismo que hicimos nosotros con la canción, como decía Beethoven, música que del corazón sale, que al corazón vaya. Espero que la disfruten mucho por ahí en Spotify y bueno, por todos lados apoyemos la música nacional y lo que están haciendo los nuevos artistas que está bien interesante. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.